Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Chronic Style, hoy os traigo otro early review de, pues aunque no lo parezca, por la caja con la que nos viene este lanzamiento, son unas Air Force y he de decir que al principio no les di mucha importancia, pero tengo la oportunidad de haceros el early review y por lo que he escuchado de todos los fans y bueno, todos los sneakerheads que esperan el lanzamiento, pues hay impaciencia por este lanzamiento. Que es una colaboración. Sí familia, hoy os traigo el early review de las Air Force One por Lil Yari. Lil Yari, Lil Yachi, aquí le llaman de diferentes maneras, pero bueno, yo me quedo con la pronunciación de los USA y como podéis ver por aquí, esta es la caja con la que nos viene. En cuanto al nombre oficial, Nike US Force One, White White Midnight Navy y como os estaba diciendo al principio del vídeo, me parecían muy, muy simples, pero bueno, ya me dejaréis en los comentarios qué opináis de esta colaboración. Me ha informado un poco y ahora os comentaré todo, pero antes de empezar, recordad que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribíos que subimos vídeos como el que vamos a ver hoy, Early Sneaker Reviews, Legit Check, Noticias, Historia de los Sneakers, todo esto y mucho más aquí en el canal de Chronic Style. No olvidéis también que estamos súper activos en Instagram y TikTok, acabo de abrir mi canal de difusión en TikTok, en Instagram llamado Daoujis, si quieres estar enterado de cada vez que saco un nuevo vídeo aquí en YouTube, Early Reviews como este, pues muy simple, únete al canal de difusión Daoujis porque por ahí es el primer lugar donde publico que acabo de subir vídeo a esta plataforma. Dicho esto, familia, empecemos ya a ir abriendo, no olvidéis también darle un buen like al vídeo, lo primero que veo es que el papel es diferente también en este lanzamiento, nos viene con un papel blanco donde se deja ver el logo de Nike, el Sush y el loguito de digamos que una figura con un martillo, debido a que por lo que he visto, digamos que esta sería la Air Force One Concrete Boys, digamos que el crew de Lil Yari y por aquí ya puedo ver las Pam familia, las Air Force One Concrete Boys, bueno, ya lo estáis viendo ahí, una zapatilla, bueno, un Air Force One muy simple y que podría pasar por un Air Force One básico, de no ser porque tiene esos toques en navy, además que en zonas que apenas se nota que tiene ese navy, ¿no? porque a veces tenemos unas combinaciones de colores que se ve algo diferente, pero bueno, a la vez no puede fallar algo así porque es prácticamente toda blanca, recordaros que también tuvimos hace un tiempo la colaboración entre Drake y Nike con su Air Force One y prácticamente era una Air Force One básica, pero de buena calidad y con algunos pequeños detalles que diferenciaban de la Air Force One que podemos encontrar en tiendas, ¿no? En esta ocasión también puedo deciros que el material del upper no está nada mal, es una Air Force One que si estás buscando una Air Force One con una piel que extrañas, porque ahora las Air Force One triple white básicas parecen plástico, hay que decir la verdad, es cierto, y en esta ocasión, pues como es una colaboración, tenemos unos materiales premium, también tendremos detalles, como por ejemplo, nos vendrá este tag de plástico donde podremos ver el Sush y también podemos leer It's Us, también vamos a ir viendo qué más tenemos por aquí, en cuanto a laces, solamente nos vendrán en blanco y no tendrán ningunos detalles ni nada de eso, no nos puede faltar también la chapita, que también podría ser algo diferente, pero no, es una chapita básica gris AF1 82 y otro detalle que sí que he visto es que en la lengüeta, también podremos ver en la zona, una lengüeta de piel también podremos ver en la zona de la etiqueta el logo del Sush y también It's Us, lo mismo que hemos leído en el tag si nos fijamos en la zona del talón, podremos ver otro logo donde podremos leer Concrete Boys y se deja ver pues ahí maquinaria de construcción, unos cuadrados que representarían unos ladrillos que forman la letra C y el logo del personaje este con el martillo, que esto también está representado bordado aquí en el lateral del talón bordado en azul navy, otro de los detalles de esta colaboración veamos qué tal la plantilla bueno familia, plantilla de espuma con su forma, al menos eso se aprecia podemos ver que nos viene en un azul celeste y en el talón también podremos leer el It's Us junto con el Sush la parte interior de la zapatilla como podéis ver también nos vendrá en este azul navy y ya pasando a la zona de la suela, tendremos la suela clásica de Air Force One pero por la zona de la base pues podemos ver que es en azul navy también no viene con ninguna diferencia, ningún logo ni nada de eso también en el Air que podemos leer por aquí no han hecho ningún cambio cosa que por ejemplo en la colaboración con Drake pues sí que podíamos leer Love You Forever y bueno familia no me tengo que enrollar mucho más, este review es de una zapatilla premium es una colaboración, muchos de vosotros yo sé que la estáis esperando pero sinceramente no hay mucho más que destripar ah bueno también os puedo comentar un par de cositas como por ejemplo hará un tiempo Lil Yari apareció en un directo de Nike en el cual enseñaba zapatillas que él tenía, al parecer él es sneakerhead y tiene una gran colección, tiene locura de colaboraciones cosas imposibles de que prácticamente nadie de nosotros pueda tener y en ese directo mostró unas cuantas rarezas, entre ellas este par donde comentaba que Nike le había hecho este par exclusivamente para su gente para Concrete Boys, digamos que era un friends and family y como no, también avisaba de que estaban numeradas y que cualquiera de sus cercanos se atreviese a venderlas pues sabría quién sería e iría a por él también hablaba de la calidad de esta colaboración y que le gusta ver cómo envejecen porque así las zapatillas cuentan una historia en resumen, hablando de Air Force One que estaba en contra de esa gente que por ejemplo compra Air Force One Triple White y las utiliza dos o tres veces y luego a la basura en cuanto a tallaje, estamos hablando de unas Air Force One famosas porque calzan algo grandes yo os recomiendo siempre bajar media talla de lo habitual yo normalmente calzo 42, 42 y medio que viene a ser un 8 y medio US 9 US, en esta ocasión he bajado media talla, me he ido al 8 y medio y aún así con el uso podría darse y tal vez debería escoger un 41, una talla 8 he llegado a tener Air Force con talla 8 pero eso es porque yo soy de pie fino cada pie es un mundo y lo más habitual es simplemente bajar media talla y en cuanto a precio, precio retail serán unos 130 euros finalmente después de ser diseñada solamente para ser friends and family podrán estar disponibles al público este 2 de diciembre y bueno familia ya me dejaréis en los comentarios qué opináis de este lanzamiento recordad que tenéis muchos más vídeos como este sneaker reviews, noticias, consejos, cómo atar tus zapas con estilo todo esto y mucho más aquí arriba en listas de reproducción no olvidéis también que estamos súper activos por Instagram y TikTok y para todo el mundo que me pregunta cómo consigo pares limitados muy simple estoy en uno de los mejores cook groups de España de Cesty Chefs si quieres saber mucha más información de cómo entrar a este cook group de pago simplemente mándame un DM a mi Instagram por aquí debajo os estaré dejando links de compra donde podéis conseguir ofertas en la página web de Nike o los sneaker box que veis en mis vídeos a continuación el onfit de estas bellezas nos vemos en el próximo vídeo family peace y 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 recuerda que si eres nuevo en el canal te puedes suscribir por aquí tampoco te puedes perder este otro vídeo de aquí